Cuando estaba estudiando, logré apoyarme ahí en mis estudios trabajando en la construcción. Salió una oportunidad en un agroservicio en Riva, el sembrador del ingeniero Fernando Pozo. Él me dio la primera oportunidad ahí y empecé a conocer los productos, a conocer productores, conocer zonas. Con Profisa ahí trabajamos alrededor de casi cuatro años, promoviendo los productos. Trabajé un periodo ahí en Rancho Santana, viendo la parte de un huerto orgánico ahí. Y después pues tomamos la iniciativa, nos aventamos a poner el negocio aquí en Tola. Y ahí fue cuando inicié ya mi negocio. Mi negocio tiene ya cinco años. Gracias a Dios me ha ido muy bien, muy bien. Yo le agradezco mucho al ingeniero Carlos Meléndez, quien fue con quien yo inicié. A dar mis primeros pasos en lo que es mi negocio. Hemos ido creciendo y seguimos creciendo. Estamos ahí en desarrollo para asesorar al cliente. El cliente llega y hace consulta y estamos pues capacitados para contestarle, para resolverle. Y siempre pues también salimos a asesorar en campo. Excelente. O sea, ¿qué te puedo decir yo ahí de mi relación con Profisa? Estamos súper bien, bien apoyados. El ingeniero Yamile, el ingeniero Junior, están ahí incondicionales. AgroServicio de la Huerta para servirle a los productores de Tola, productores vecinos de Tola, que lleguen, que estamos ahí para contribuir a darle alternativas buenas y económicas para su cultivo. Muy contentos, satisfechos con los resultados. Se llama billete para tu familia. Milagro, el milagro de la agricultura. Milagro, el milagro de la agricultura.